Derrame de químicos cierra una carretera en Hidalgo y pone en alarma. De acuerdo con datos preliminares, el líquido es de consistencia viscosa, presenta un color negro y además suelta un fuerte olor, por lo que se presume podría ser combustóleo o petróleo, aunque serán análisis los que determinen su compuesto y peligrosidad, además de que ya se investiga cómo llegó. De acuerdo con habitantes de la localidad Cuayuca en Atotonilco de Tula, aproximadamente desde las 5 horas del 25 de junio comenzaron a percibir un fuerte olor proveniente desde un predio baldío e incluso algunos conductores pasaron sin saber lo que ocurría y sus vehículos quedaron severamente cubiertos de los químicos. Ante lo anterior, los habitantes de casas aledañas a la zona de emergencia se alarmaron y emitieron constantes llamadas a la línea de emergencias 911, mientras que a la par el delegado vecinal llamó a tratar de evitar la carretera o si era necesario el paso, hacerlo con precaución, pues había derrapes por la viscosidad del compuesto. Ante la magnitud de la emergencia, fue despachado personal de la Dirección de Protección Civil Municipal de Atotonilco de Tula quien acudió hasta el lugar y en primer lugar se cerró por completo el paso de la carretera a Atotonilco-Conejos a la altura del acceso a Cuayuca. Incluso, se llevó maquinaria para apoyar en las labores, pues la prioridad es contener el derrame y que no se expanda a más terreno, pues a la redonda hay campos de cultivo, pero esas maniobras demorarán varias horas debido a la composición de los químicos que fueron vertidos, además de que se necesitarán compuestos especiales. Una versión preliminar describió que un camión fue el responsable, pero se habría dado a la fuga, ya que no se encontró en la periferia. Sin embargo, las autoridades pidieron esperar a los resultados de una completa investigación que ya fue iniciada y con la que se espera deslindar responsabilidades. ¡Gracias!